¡Hey! 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 Manso, pierdo y sin mucha bulla que ando en desconecte, yo le pago el que detecte la presión de este psicópata, quisiera que me agunce la gel pa' lo moeste, que cuando yo lo empaque te va a rodar como un acróbata. A 180 y sin bajar en un decibel, buscas él, pero no puede ser ni quiera parental. Cuenta que ando con el arsenal de Lucifer y sin portar, puedo ser el portar de lo paranormal. Son doce mandamientos, pero solo uno me inspira, ya que no hay misericordia de este lado pa' el que se mira. Súbete en la mesa y muévelo como Shakira, porque ya no dimos cuenta que tu hombre es de mentira. D.W.O. Reacciona. El experimento soltó los doce mandamientos. Esos ahí son los doce mandamientos, pero de mi pueblo, tú sabes, la versión Nuevo Talento. Y escuchen que hay lápiz. Lo voy a dejar ahí el link en la descripción. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Doce mandamientos. El experimento 2024. Buloba. Dowelkin. Choco Leiro. El Poeta. Y un reguero de tigre. Tú sabes, son doce. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver si esto le llega a los talones, a la versión anterior de doce mandamientos. ¿Quién es Niko? No. ¡En la innera va! Ya, no vamos. ¿Luego en el Wood? Y levanta el inst Bright T 필요. 7. El carro june el alimento. 10. 47. 8. de república dominicana el mejor haciendo instrumentales lo instrumentales más icónico del género lo hizo ese señor el doctor dre dominicano nico familia para que tú vengas qué duro quedó ese cambio hay el instrumental clásico de los doce mandamientos que me gustó como abrieron primera sorpresa es somos gente de barrio y aunque mucho está en que ya hemos sacrificado tiempo dinero y familia para que tú vengas hablando mierda es que tú no cabes somos de otro mundo que tú no entiendes por la música no queremos por la música no se arrodillen que no queremos suplicar lléguen es instrumental que no queremos suplicar nada más si el lápiz baja raya hacemos caso después todo el mundo puede decir lo que quiera el vocero de la calle en el bajo mundo verdad no fue en washington dc testimonio que el demonio me ha querido conducir mi repertorio me hace una leyenda como vicosí de los minas soy el gallo y a cualquiera me le traigo dicen o rayos si bien que escribí dandole un tallo si abelino dice que me calle mamá yo me callo no hay fallo desbaratamos tigre y mariguayo el vocero de la calle en el bajo mundo verbal si a pirata en contra también te convierte en un rival tengo coritas que son chilín patrones pablo escobal si a pirata en contra si tuviste ahí donde estaban planeando para hacerme un bobo te convertiste en rival ya tú no eres compañero te sacamos del clan yo no he escuchado esto esto salió anoche yo estaba durmiendo cuando viene a ver media república dominicana está durmiendo vamos a ver que hora hay en república dominicana vamos a ver el reloj las 6 de la mañana faltan 4 minutos para que sean las 6 de la mañana en república dominicana espero que el poeta me sorprende en verdad verdad lo deseo porque yo se lo duro que ese loco yo soy el mejor artista de todos los tiempos en este tema soy tigre y mariguayo el vocero de la calle en el bajo mundo verbal si a pirata en contra también te convierte en un rival tengo coritas que son chilín patrones pablo escobal de la merca y sicariato también la mueven un bar la luz del movimiento el que tiene más talento yo soy el mejor artista de todos los tiempos en este tema soy moise le traigo 10 mandamientos puertas pero son 12 y dos que son de experimento primero con adiós en primer lugar estuvo duro eso estuvo duro y recuerda que su nombre en vano nadie puede usar que certifica la fiesta y a tu padre y me ha de honrar no matarás ni vivirás con doble moral no robarás, no mentiras pensamiento y deseos impuros no tolerarás, no codiciarás, no vienes ajenos bueno, ya yo te he dicho los 10 mandamientos por lo menos al parecer por el nombre el tema parece cristiano yo soy el mejor de todito lo que estamos cualquier refuerzo de alguien detenerme ser en vano lo tengo como el huente de estano en mis manos padre se amo gracias por otro día por tu libertad y por que en este tema soy que brillo más ninguno de estos guare más que me pueden llegar para escribir como yo escribo se quiere que arrodillar que te digo del verso del poeta poe oiga lo que le puede decir usted tiene que rapear y usted con decir que usted fue que salió maduro no fue que salió maduro chocolero me gustó más que tú diablo tan duro que se lo que no quiero a fin que el lápiz diablo 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 El único haitiano que le da nota a los dominicanos Llega en el sahogo de ese moreno El mandamiento es hasta el tercer, el catorce Y yo cuido si desaparece los muchachos calientes No hay un pan de moverse Este del barrio la veo a veces Que no me pueden hacer cuenta a mi con tigre Tampoco que estos malos Dile que que tienen tanto ajeno para los retener El experimento tiene que subir Quienes son los productores de ese tema Porque si tu mental está haciendo unos cambios Diablo brutales Lleguenle al cambio Que hace ese instrumental Y yo cuido si desaparece los muchachos calientes No hay un pan de moverse Este del barrio la veo a veces Que no me pueden hacer cuenta a mi con tigre Tampoco que estos malos Que tienen tatuaje no para los retener Cuando por su golpe hay Se pueden desmontar que tenemos que revisar su equipo 12, 12 barra 12 tigre 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos 12 bellas 12 códigos no se arrovilla Que no queremos suplicar 12 barra 12 tigre 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos 12 bellas Promesa de CPM El rapero que más nota me da ahora mismo No, no, no Uno de los raperos que más nota me dan ahora mismo Nueva escuela dominicano LP King No, no, no se arrovilla Que no queremos suplicar Lo estoy haciendo por mi fanático No, porque tú me agrade Pero y muerto Te estoy ayudando Ya que el raso Y que lo represento Tú estás como el mongolón Robándoselo por ciento Y hasta que el pregunta mal año Y son los 12 mandamientos 10 millones de la calle Fue el experimento que él le tiró A mi minto En su mismo tema Hasta que pega Un tema al año Y son los 12 mandamientos No, 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 no Ahora, ahora nada más hablan de Pitola Y no matan ni en San Andrea Ni en el GTA ustedes matan Los peatones le dan para abajo a ustedes en el GTA Se me engrifan los pelos Como entró ese loco ahí Diablo Y ahora nada más hablan de Pitola Y no matan ni en San Andrea Son cobardes que se Hijo de mí, tú estás aquí para relleno No para refuerzo Y porque el RR parece Se me encaquillo con su verso La unión, el futuro Si me está mierda agoniza No saque pecho en este raso Yo el que lo protagoniza Está un rider No, y donde es que me pase No digo un álbum de barro Con tu nivel rebase A Rochi le dije Monto, no hay grano No lo va a hacer No va a hacer taquen El guá se embaló Porque Se iba a ver pequeño Con estos raperos Guá ¿Por qué tú no te montaste En 12 mandamientos? Un tigre que ha sobresalido En todos los features Que ha salido El mejor verso De enemigo oculto El de Rochi Yo no tengo enemigo Mi progreso Que lo tiene celoso Pero Aquí hay raperos De verdad Y todo vivo Reguero de Embocero A Tom Mega Cantaba en ese tema Es aquí que tú tienes Que venir a demostrar A ver si tu verso va a brillar A Rochi le dije Montando el grano No lo va a hacer No va a hacer taquen Los mandamientos Yo soy Moisés Méntalo tú Brega con 12 Ego y con 12 Sin diquera Y sin alofoque Porque después lo daña Uff Dele en banda Foke Foke hizo su imperio Foke está bien Foke ahora el gol De la flaca De allá de Santo Domingo Ya Foke no se puede Tomar en cuenta Dicó para música Ya está viejo Como quiera Está desactualizado Como bagazo de caña Le sale de las entrañas Que el diablo es sucio Y no se va Le dieron luz al guacalé Pa' que se morden en estos 12 Aquí todo el mundo es careta Aquí el que fuma 12 Ustedes quieren sonar Pa' darle como una 12 Ellos están claro de mí Si hacen lo que no me conoce O estoy claro que soy para Si el fuego lo hago con tos Si ustedes están con el diablo Yo siempre ando con Dios El experimento Me dio luz Pa' que yo lo acotara Tú haciéndome bulto Con revolver la red Tenemos acá Vengo de un maldito barrio Donde aquí no hay sentimiento Me recuerdo de la guerra De Gilbert contra el muerto Saco el tiro Saco el plomo Nadie me puede hacer cuento Que yo evito los plomazos Trapasando los chalecos No son 12 mandamientos Tazos la 12 careta El que me lleve que la suerte Que hoy vine con ella Puede No son Jordan A ustedes les regalaron La chaqueta Vengan a Don K Que hayan encima Un maldito barrio Donde aquí no hay sentimiento Me recuerdo de la guerra De Gilbert contra el muerto Saco el tiro Saco el plomo Nadie me puede hacer cuento Que yo evito los plomazos Trapasando los chalecos No son 12 mandamientos Tazos la 12 careta El que me lleve que la suerte Que hoy vine con ella Puede No son Jordan A ustedes les regalaron La chaqueta Vengan a Don K Que hayan encima De esta n*** Y estos son los que nos representan Coño así Nipo Productor Escritor El hermano de Sobe Sardaña Un pilar del género Desde el salón de la justicia Nipo Pero la hay produjo No, sigue contando con los líderes De ahora Por no jodimos Yo soy más duro que ellos Cuando rimo Voy a hacer que me lo mames sucio Porque limpio coño Está yo mismo Aquí nadie está en proceso Todo el mundo Cucó un atajo Que aunque lo diga riendo Todo es serio No te relajo Mi letra estimula En el corazón Que el cerebro La de ahora Solamente De la cintura Para abajo Diablo Mis letras Estimulan el cerebro La de ahora Dama Estimulan El pi De para allá Para abajo Ustedes supieron Lo que yo dije En ese pi No quiero No quiero que YouTube Me siga poniendo Los videos en amarillo Porque yo estoy Diciéndome la palabra Pero en verdad Nipo le está metiendo duro Me gusta Me gusta Me gusta Escuchar La vieja escuela Con los nuevos talentos En verdad La verdad Yo en la auto Dele regalaron La chaqueta Vengan a don Que hay que hay Encima de Y estos son Los que nos representan Coño Así no Si es contando Con los líderes De ahora Pues nos jodimos Yo soy más duro Que ellos Cuando río Si es Espérate Le está tirando La nueva escuela Sigue contando Con los líderes De ahora Nos jodimos Aquí nadie está En hace un nombre Con música bacana Música limpia Música con un buen mensaje Con contenido limpio Sin faltarle a su principio Aquí todo el mundo Lo que quiere Número Número Y número En verdad Los números son bacanos Porque tú Ya tú empiezas en esto Tú haces esto Por los números Pero Es mejor crear su público Al paso Vivirse el proceso Crear un público Fiel de verdad Que tener un público Que si tú No te faja con fulano No le doy un batazo A fulano No le mienta la malla A fulano No te van a seguir No te van a copiar Los valores Se perdieron hace tiempo Para pingue el mundo Mis letras estimulan El corazón Y el cerebro Las de ahora Solamente De la cintura Para abajo Hoy estamos peor Porque ayer Estamos mal Nuestro sistema Es corrupto Es abulto Que va a cambiar Aquí no se Profundo Me voy a ir Para mi país Primera vez Que voy a ir Hablar en contra Del presidente Que yo voté Por él Pero ¿Cuál fue el cambio? Que Dejaran de De robar Lo morado Y ahora Empezaran a robar Lo blanco El presidente No El presidente Lo está haciendo Excelente Se le aplaude Pero Coño Una Auditoría A todos Los ayuntamientos Del país Y tú verás Que en medio País Que hay preso Pausa Pausa Para recargar Cerveza Y Volvimos También Todos Se van a morir En el intento Fuerzas Dos Con estos Sin tener Talento Ellos Rap El Rd Talento Santiaguero Talento Del Cibao Se van A morir En el intento Queriendo Ser Raperos Sin Tener Talento ¿Cuáles Son esos Ocho Que no Están De Tiempo Raper Tiene Que mojarte Después Y decir Cuáles Son Esos Ocho Que no Están De Tiempo Pero Venga Callaban Dos Tigres De La Nueva De Lo Que Están Pegados Que Que Acocotean El Experimento Yo me la dieron Porque llegó mi momento Porque vieron que yo enchancha se lo deía adentro Se dieron cuenta que la tengo y la llevan conmigo Hoy que ninguno se lo mamo y a nadie Vivo Permanente como un creyón Vieron que no es bueno el canton quien con suya Yo no sé quién este pana pero me gustó su entrada ve Tengo que decir en mis zapatos vas a medirte lo que puede que no aguante el giro porque era quitarle de un experimento todo duro todo duro el pana pero viene clético atrás la bestia el que lo tiene por el mundo bloqueado pero como quiera la está haciendo es clético experimento me llamó porque quería pegarse quería saber cómo es que la vamos yo el experimento me llamó porque quería pegarse entonces que le están frequeando todo con el experimento es un mismo tema el experimento me llamó porque quería pegarse quería saber cómo es que la vamos cuarto sin hacia el pino de demagogos que quieren que uno fracase yo soy un líder en robo y no estoy hablando de base tú te canto vayas médicas desde los tiempos de casa que le coge el radio a mi abuela para grabarse estoy aquí por el respeto y por ciento ni me pase lo cuento que factura o por en cabeza acá se soy el décimo tercero mandamiento y son 12 salimos 20 en el tema 19 como el pose el que a ustedes le rece porque a mí no me conoce le ven el toto a la pista 30 veces no la roce llegó el rat cristiano para predicar segunda vez que se me ingrispan los pelos cuando me escucho una voz aposentro alto en la casa el rat se pone del luto si yo me quito no te me ponga bruto y ponte me en lo clarito el favorito de tu raperos favorito va a decir que no es por rano por la fama no te me hagas el soldo que grito te amo no te llamo como el insuperable con el mundo de saitama monsibo no intentes taponear a buen payama a la tiniebla le hacemos su lío no importa si vienen hueleo de aquí se van todo arrepentido a nipo y a decano le doy clase con la garganta hago un experimento y a buloba le quito la volante no es para tanto yo los amo a todo además todos somos hijos de dios de cualquier modo él me sacó del lodo no sé si entiendes lo que hablo para el salario yo no me moría el que se murió fue el diablo tú sabes quién no voy a crear chile mejor no lo voy a decir y por la misma unión el mismo sentimiento por el rap dominica la mole la mole el panamera voy a buscar un tema de la mole para reaccionar porque el pana me dio pila de nota no lo conocía de lo que salen aquí yo creo que lo único que no conociera el amor creo no es lo único que no conocía pero me sorprendió el pana su tono de voz su forma de rapear su fluidez vamos con un tema del amor en cualquier rato de esto para accionar el político el pekín el profeta de dios nico nada en el profeta yo freco coño que ahorita no me llegaba el nombre a la mente yo freco duro también hay que reaccionar parte de temas de eso lo que pasa que yo soy fundido con esos temas y a mí no me gusta razonar los temas que yo he escuchado no sé por qué no me siento que reaccionó y que como con un heavy porque si yo lo escuchado yo lo que te estoy engañando yo no estoy reaccionando nada yo lo estoy muy bien de escuchar pero vamos a hacer el intento para reaccionar por el tema de dios freco es duro el menor nico la verdadera sorpresa de este tema nico productor legendario de república dominica dominicana después este tema quedó durísimo me di en deseo de reaccionar capel do ve capel do 2003 creo capel do 2008 y capel do 2014 en cualquier momento viene la saga de capel do suscríbete activa la campanita porque cuando reaccionemos ese tema que eso yo no lo he escuchado no las tres versiones me las sé completa sin caguear ya imagínate esto fue en los doce mandamientos DW reacciona tú sabes que lo que